Esta es la novela de hoy. Soy yo. No es cierto, Pepi. Con mi papá, mi papá era un galanazo. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. ¿Qué tal el pasito? ¿Qué tal el pasito? Un patalón, un patalón. No, pero yo te vi, mira, triunfando. Tenía un hilo la mano, ¿no? Vamos a ir, amigo. Vamos a ir, por favor. Es trampa. Esto tiene un hilo. Esto es una trampa. Mira, ¿qué tal esto es para Paul? Es que ya necesita sus zapatos, pero necesita de número 10 y medio. O sea, calzas grandes. ¿Qué opinan? ¿Estos de bling bling o estos? No, de bling bling. ¿Qué andas comprando? Los zapatos de Paul. ¿No quisiste bailar con los mariachis? Yo soy gente de centro. ¿Por qué? ¿Por qué bailábamos así? ¿Por qué bailábamos así? No, bailábamos. Pero ella andaba con Verónica Castro en aquella época. ¿En serio? Y yo andaba con Joan. ¿Y no se ponía celosa Verónica de Maribel? No, solo me digas. No, ni Joan de él. No, se ha comido. No, se ha comido. No, se ha comido. No, se ha comido. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.